Amigo Jesús lo sanó, en este verso me traje, es el sincero menor que de todo el pueblo juliano. Un rero y compositor, nacido maestro y vida, y un traga y que hoy en día es el caicero mayor. Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, la ficha y felicidad para todos los sectores y un mundo de mis colores. Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, la ficha y felicidad para todos los sectores y un mundo de mis colores. Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, que se amosan los sectores, pasticha y felicidad. Con toda sinceridad, este conjunto gaitero, les desea al mundo entero, pasticha y felicidad. Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, pasticha y felicidad para todos los sectores, y un mundo de mis colores que vive la humanidad. Pero felices, papás, señores, en esta gran Navidad, pasticha y felicidad para todos los sectores y un mundo de mis colores que vive la humanidad. ¡Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, que se amosan los sectores y un mundo de mis colores, la luna con su estrendor en las noches maravinas, a nuestra espaco ilumina con su bello resplando. ¡Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, pasticha y felicidad para todos los sectores y un mundo de mis colores y un mundo de mis colores que vive la humanidad! ¡Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, pasticha y felicidad para todos los sectores y un mundo de mis colores que vive la humanidad! ¡Felices, papás, señores, en esta gran Navidad! ¡Felices, papás, señores, en esta gran Navidad, Y esa cívica ni en el pasado se queda Nuestro amor, una caña toda Esa calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clavo popular Y va la surianidad Y el atraño que refleja su fe Y esa cívica ni en el pasado se queda La calle Federación Fue la calle de los santos Y cerca de San Felipe estaba calle el tapón Y por la casa urtaneta Esto lo saben muy pocos Existía una calleja llamada calle los locos Como no voy a engañar todas Esa calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clamor popular Y va la surianidad Y el atraño que refleja su fe Y esa cívica ni en el pasado se queda Como no voy a engañar todas Esa calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clamor popular Y va la surianidad Y el atraño que refleja su fe Y esa cívica ni en el pasado se queda Por la cañada Brasil En el milagro fue cierto Difuntos solían salir de la calle de los muertos Por un bocado muy ceriollo En carabobo y franilla Se veían las pandillas en la calle de los mollos Y esa cívica ni en la calle de los mollos Como no voy a engañar todas Esa calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clamor popular Y va la surianidad Y el atraño que refleja su fe Y esa cívica ni en el pasado se queda Como no voy a engañar todas Esa calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clamor popular Y va la surianidad Y el atraño que refleja su fe Y esa cívica ni en el pasado se queda Anta el chaparrón Por ponerse peligrosa Englodada y rejalosa Llamaron calle el cabo La calle donde abundaban los machos Y otra que sin dar detalle Fue la calle de los cachos ¡Ven la superna y en la calle de los mollos Y la caña de los mollos Esa calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clamor popular ¡Ven la surianidad! Y el atraño que refleja su fe Y esa cívica ni en el pasado se queda Como no voy a engañar todas Y la calle vieja, traducciones que abercan Nuestro clamor popular Viva la Zulianidad, el antaño que recuerda su fe Y es así de igual en él, pasador se queda Muchas gracias Muchas gracias Venga, ganas Me saldrá la inspiración para mi Zulia querido Porque hace el jardín florido que reina en mi corazón Dándole a la tradición el baño que se merece Homenajeando con intereses a mi querida región Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque hace el jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa A nuestra mujer Zuliana quiero este verso ofrendar Sinceramente alabar su fina belleza indiana Y aquellos grandes señores que adue, plega y telartecen Y que también se merecen gloria por compositores Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Nuestro lago el Catatumbo y ese majestoso puente Son belleza permanente que al Zulia marcan el rumbo La bendición patrocita para el Zulia te la pido Mi bello jardín florido que es tuyo también chinita Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Traemos a colación bajito y traemos a colación el verso que el compositor quiso hacer llegar Para toda la mujer Zuliana que es la belleza del Zulia Y para aquellos hombres que es la grandeza Que quieran recoger los compositores Queriendo recoger la grandeza de este pueblo Vamos a escuchar el verso A nuestra mujer Zuliana quiero este verso preciosas Sinceramente alabar su fina belleza y diario Y a aquellos grandes señores que arruen este de anteses Y que también se merecen glorias por compositores Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Como típico Zuliano canto a mi Zulia querido Porque su jardín florido donde la mucha retoza Pariendo rimas preciosas, danza ricas y canciones Ganando así galardones que adornan mi tierra hermosa Muchas gracias Muchísimas gracias Que se vayan preparando esos pillopos señores Que se vayan preparando para que sigan tocando Y que continúe la gaita y que siga la emoción Que aquí está su tío Simón Que Ronco se está quedando Mientras se están preparando estos muchachos Zuliano Yo me voy a ir poco a poco para darles yo la mano Y felicitarlos mente a estos muchachos tan buenos Los pillopos mis amigos Los que acaban de tocar Que se ganaron el primero Por hacernos todos brillar Aquí está Neila Moronta Morelia también está allá Escuchando aquí estos versos acabados de sacar ¿Qué te parece Morelia? ¿Qué te parece Moronta? Sin igual Divinamente Divinamente me dice Neila por decirlo así Porque lo encontró sabroso Sabroso que suena aquí Aquí en el Zulia Señores Esta cosa está que trina Mi cariño, mi carne está de gallina Que no se puede aguantar Alguno por el calor Y otro por esta alegría Pero aquí está Simón Díaz Con este par de muchachas Me vuelvo una cucaracha Como en baile de gallina Mi garganta se me afina Y un ronco me estoy quedando Mientras se están preparando Los pillopos esta noche Ni el santo niño de Atocha A mí me tapa la boca Porque lo que me provoca Es pasarme toda la noche Aquí en este pueblo bello Aquí en este pueblo hermoso ¿Dónde están señores míos? ¿Dónde están sus corazones? ¿Dónde están esos buchones? Y ese mercado sabroso Aquí estoy con Alboroso Cantando a Neila Moronta Y a Morelia que me escuchan Si mi palabra no es mucha Aquí están esos muchachos Señores que están presentes Aquí yo me vuelvo loco Mercado de los buchones Y aquí están ya los pillopos No sonIDos ¡Vamos! 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 Las piraguas ya llegaron Desde el distrito Colón Trayendo hacia el malecón Mercancía que cargaron Otros que vienen de casa Traen directo al mercado Los coneros y venados Palomitas y yaguasas ¡Todo, todo! Pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Marchante Pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Se oye una voz popular Con plátano de atleta El mundo cuando se encuentra Y recodio ya real Margarizas por fina ciudad Tengo lo que se compreta La verdura se me apreta De veras frutas, compadre Pase adelante y escoja lo que usted quiera Pantequilla y buen café Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Marchante Pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Pasa pa' acá, buena moza Que tengo polvo sonrisa Pa' que lucha y se enamiza Como piétero de rosa También tengo el alcoholado Agua florida especial Abón de olor ideal Y tal como el perfumado Pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Marchante Pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Tengo las vales más finas Camisas de pan de pobres Y siempre alcanzan los cobres Hay cruce de nebardina Y hay variedad de licores Estudio, mucha, paña y vino Y los tabacos más finos De varias marcas, señores Viva la gaita tradicional Viva la gaita tradicional Viva la gaita tradicional Viva la gaita y escoja lo que usted Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Buena tesión para el diente Como la merece usted Marchante, pase adelante Y escoja lo que usted quiera Pero tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Eso, con la palma Junté de mi pueblo Con la palma Con la palma A ver acá Se oye una voz popular Tengo platano de a treinta El montongo a los cincuenta Y recuerdo ya real Lisas con mi nacimiento Tengo lo que se te ofrezca La verdura se te ofrezca Y hay buenas frutas, compadre Cuéllate, cuéllate Pase adelante Y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Marchante, pase adelante Y escoja lo que usted quiera Pero tengo el queso de matera Allá capito y sale Pantequilla y buen café Saban, corron y aguas dientes Buena tesión para el diente Como la merece usted Bastante gracias Bastante gracias